Música Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocar, si duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque cuenta tomar decisiones, no sé, hermano, leo Que a esta mujer Siebrela y dices, inventame De triste Hoy que no puedo más, sigo decidido a dejarte atrás Por tu desamor, lastimado estoy Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque encuentro a tomar decisiones, porque sé que va a doler Si así me sentí, no sé por qué seguía Apostándome, mi vida es Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender, que a esta mujer Siempre la hiciste, inmensa mente Siempre la hiciste, inmensa mente Te triste Te triste Te triste Te triste Gracias por ver el video.